Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Los últimos puestos para el ejemplar espectadora y clásica Chenoa Victoria en la última para la número 5 Ahí tenemos el orden no oficial La misma vez fue bastante pareja Limpia totalmente la partida Por la parte central de la cancha Ragusa saltaba a buscar la primera posición Soletía clásica Chenoa Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video